Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este culito con el suelo. ¡A huevo! ¡Eso! ¡Así va! Lo que tienen, hasta que lo ve podrido, nunca tú debiste decidirlo. Pues pienso que eran cosas de los dos, nunca te debiste decidirlo. Y veo que ya aprendiste la lección.